Amplia Casa en 20 en Arocagua Norte con 418.86 metros cuadrados de terreno, de dos plantas y altillo, con ambientes cómodos como cocina amplia con espacio para comedor de diario. Cuenta con dos suites, una de ellas con jacuzzi y cuatro dormitorios. En total la casa cuenta con cuatro baños. En exteriores, amplio jardín con parque infantil y churrasquero techado con mesones y cajonería. El precio, 167 mil dólares, oferta de Mave.